El sábado 14 de enero se va a hacer una parte peatonal nuevamente del centro que ya ha tenido buena recepción de parte del vecino a raíz de lo que han sido los festejos del cumpleaños de Junín. Agradecer a Silvana en nombre de las librerías que se sumen a esta iniciativa que bueno, que desde el área de cultura siempre están promoviendo desde el año pasado. Este año se va a profundizar, pero generar esto, que el vecino pueda ver al artista en vez de ir y acercarse por ir a un espectáculo, que al pasear o al caminar en este caso desde la lectura también pueda encontrar al artista y eso es muy importante para la gestión. Luis, son actividades que buscan profundizar el vínculo del vecino con la cultura. Seguramente, este es un evento que se va a dar el próximo sábado. La idea es generar o desestructurar un poco a los juninenses y que en un ámbito que compartimos todos los juninenses, como es una parte del área centro podamos generar esto donde se vinculen distintas ramas artísticas teniendo como eje temático al libro, a la literatura, a la posibilidad de inmiscuirnos en distintas propuestas literarias, pero además sumarle otras ramas artísticas. Entonces va a haber algo de teatro, va a haber algo de música, va a haber un taller de muralismo, un taller de historieta, va a haber una estatua viviente. Bueno, la idea es que haya una serie de propuestas y que, por supuesto, tengamos todos al alcance de las manos. Dejame decirte que esto fue un trabajo que venimos haciendo ya hace un tiempo en conjunto con las librerías y que va a dar como resultado en esta experiencia, un trabajo organizado en conjunto con todas las librerías de junin. Bien. Silvana, es la noche de ustedes, es la noche de las librerías. Sí, realmente es maravilloso que, bueno, desde la Dirección de Cultura no tengan en cuenta no solamente para la Feria del Libro, sino también para un evento que se da en muchas ciudades de nuestro país, como es la noche de las librerías. Es una noche muy especial. Yo puedo dar las recomendaciones a la gente que esté paseando esa noche. Que lo tome con calma, tranquilos, que miden, que pregunten, que disfruten del libro, que disfruten de los espectáculos, de los talleres, porque una de las cosas que enriquece a una ciudad, a una institución, es la cultura. Y algo que enriquece es la lectura. Y, bueno, esa es la función del librero, la función de todos los que trabajamos a partir del libro, como en el caso de los bibliotecarios, y todos los que están relacionados con ellos.